señoras y señores de la esquina network el día de hoy tenemos un invitado de lujo proveniente de una segunda generación que tiene también el orgullo de haber pertenecido a grandes empresas y que desgraciadamente el año pasado tuvo un desliz en su carrera pero que se recuperó de una forma increíble este 2020 ganando este título a nada más y a nada menos que la secta con ustedes uno de los delincuentes el vasco júnior señoras y señores ya llegó el vasco júnior actual campeón de parejas de caos luchadier mi querido vasco cómo estás de maravilla roberto platícame cómo han sido las cosas a lo largo de los últimos dos años has estado inmiscuido prácticamente lleno con caos lucha libre creo que bien estamos viviendo la mejor versión del vasco júnior así es y de un tipo para acá cuando entro a la empresa de caos este como que me cambié yo mismo me cambié el chip este porque siento que antes estaba como que en un estado de como de stand by como que de confort una zona de confort zona de confort este llega la empresa hay nuevas metas hay nuevas compromisos este y de ahí a la fecha gimnasio dietas y 100% entregado al público vaya he ido a varias funciones fuera de monterrey a la empresa caos este a torreón saltillo méxico laredo laredo también acuerdo de méxico sí este lópez mateo si mal no recuerdo fue lópez mateos y en una no recuerdo en donde fue donde ganó un torneo de de independencia que era lucha real era martínez así es caos y te andaban retando supernova o alguien por la cabellera y traías el pique con supernova sí de hecho pues hace que el año pasado fue que perdí la cabellera lópez mateos si después de 14 años de luchador profesional por primera vez pierdo la cabellera 14 años bueno 14 años el pasado ya tengo 15 ok este fue la primera vez que perdí la cabellera con supernova y yo siento que no no me la ganó bien porque fue una jaula y me dio un guitarrazo yo le cansé quitar la máscara entró el último legendario y la ventó la máscara y salió supernova o sea no me ganó bien quiero este yo digo una revancha a ver si se puede pero ya mano a mano ya más directo una lucha más directa vasco bienes de una dinastía luchística sí es una losa muy muy pesada porque pues mi padre era el calor de las estrellas de aquí de monterrey venía gente de méxico de guadalajara en la avena poliseo y el que la escalaba en la plaza de todos también la diabólica no se diga mi hermana tífane y si es un gran compromiso que tengo tanto con mi familia como tanto la afición mucha gente dice de que es que es hijo de es tío de sobrino pero aquí ya cuando está uno trabajando en el rin ya no está al tío claro ya no está claro la mano gente cuide ya estás tú y yo creo que yo me ha sabido ganar el respeto de los mismos compañeros tanto de la afición también y le sigo echando ganas platícame en esta parte de los 14 años pasaste por lucha libre triple a si cuando estaban los cumbia kids en la época de jane jane de la borbolla estaba el ex fly y wey que también es de aquí de monterrey estaba astum en la época también de billy boy estaban los barrio boys la secta también está muy fuerte la secta te tocó con la secta que te lo topas después de como 10 años después de 10 años fíjate que gracias a dios es como se va tuve varias luchas en contra de ellos por los campeonatos este atómicos nacionales y pues en ninguna llegamos a ganar y eso es la experiencia que te da después de 10 años ya ganarles a ellos unos claro porque ellos en ese momento traían mucho calor en la black family como secta etcétera a los que le ganamos una vez este fueron los vatos locos ok el campeonato atómico lo ganamos una vez y duramos poco de campeones como 15 o 20 días era la siguiente a la siguiente función no recuerdo en que creo fue veracruz donde los perdimos con los mismos vatos locos pero si era una de las luchas difíciles contra los diabólicos no se digan mister bueno es que ellos vienen todavía una generación atrás pero como que era todo por eso traían para calarte al que le pusiera todos a todos éramos como la carne de cañón y más que traían un concepto de jóvenes de teenagers que era lo del momento sí era lo del momento ya no había tanta tanta necesidad de tener de qué hacer al nombre porque el nombre ya estaba hecho así es la gente los científica de hecho nosotros nos presentaron en el programa de omar chaparro de no cuenches de acuerdo no si era el hit claro este todavía no luchamos era una fue salía los jueves ese programa y en el sábado íbamos a debutar contra los vipers ok que en ese momento los vipers eran los top cibernético abismo negro histeria psicosis y todavía no nos presentaban en la función y este y las muchachas este la afición y todos en el programa pierden los autógrafos y fotos y dijo antonio peña ese día fue antonio peña el programa y fue primera vez que veo unos luchadores que todavía no luchan y ya y ya están este dando autógrafos este viéndole fotos es que el nombre ya estaba hecho la manera de deportarlo pero llegó también el momento el calor del grupo sí sí de hecho fue ese día que este evie quitanilla de acuerdo martínez dieron el permiso sí de hecho ellos dentro el concepto se llama cumbia 15 como ellos y como ellos pero ellos dijeron pónganle kids para que no haya problema de que y ya fue la variante de kids de niños vaya ok este de ellos nos dieron el permiso y todo y fue y al jueves viernes sábado el sábado fue donde debutamos este contra los vipers ok una lucha muy difícil contra abismo negro yo creo que la agrupación fue bastante efímera era un gran momento pero no que crees que le haya faltado no solamente la agrupación vasco a vasco para llegar todavía más allá en ese momento yo tenía 17 años este 17 años es todo se te hace fácil ok piensas que estás aquí siempre vas a estar aquí me faltó como se puede decir este responsabilidad ok yo yo le tomo esa palabra me faltó un poco más de responsabilidad porque si entrenaba este y trabajamos diario y todo eso pero vivías en ciudad de méxico vivía en méxico de hecho viví siete ocho años en la ciudad de méxico este yo digo que me faltó un poquito más de responsabilidad y aparte también los compañeros tenía varios compañeros este que no eran medios fiesteros no no esa generación que tú tienes es era un desastre hermano era un desastre yo me acuerdo y era un desastre de fiesta sí sí la verdad y fue fue eso y pues ya salgo de triple a salgo en los mejores términos y me dice ellos con el señor roldán yo sabe que el señor este pues muchas gracias yo me voy a a meter por asuntos personales no como crees aquí quedate uno yo me voy y ya y dentro de eso pues yo estaba estaba aquí el copete de cargados así es en la zona norte ajá con huicha también y pues yo trabajaba era un monterrey este laredo reynosa piedras negras en esas semanitas y luego ya se fue un poco bajando el trabajo ya me metí a un restaurante y en caso el chef eres chef de profesión correcto sí 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 este y ya ya no había tanta monterrey ya no tenía tanta la oportunidad en tanto el auge de lucha libre así es hasta donde viene una empresa este esa empresa como que sí pero no lo último pues me quedaban nada más en las primeras qué empresa era era mda mda este de hecho salí con ellos a guadalajara yo y galactar a tienes toda la razón empezaban con parte de los delincuentes etcétera tienes toda la razón y luego este pisaste la coliseo de guadalajara es cierto la función de la park no sí así es este y luego pues nos traía bien y luego se quedó se quedó como que no estaba ahí nomás primera 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 ok empieza la empresa caos me hablan varios compañeros mente pero no yo aquí me siento bien pero aquí estás este todavía desperdiciado o estancado estancado se puede decir porque al final había actividad trabajado está dice aquí estás estancado este me convence y desde yo creo que desde la primera función no entré en sí a luchar pero yo estaba así como que quería ver la lo que lo que traían los luces sonido todo toda la todo el espectáculo se podría decir y yo veo el hijo del volador antes yo he tenido un pique con él cuando luchaba como quinto elemento si me recuerdo y lo veo y que se mete entre lucha y otra lucha se mete y yo me decía que lo sangraste que lo dejaste bañado en sangre no el ring se veía completamente rojo si yo de hecho era cuando lo estaban hace dos años cuando empezó caos así es todavía estaba el zorro sí de hecho yo ahí estaba reglando la policía yo vi una pala yo fui con la pala y la seguridad me sacó y me sacó para fuera para la calle y yo exigiendo que tengo mi boleto porque como estaba yo de aficionado este en dos años has tenido pique con el volador que yo creo que se se quedó en un stand by también si no teniste con supernova desgraciadamente no terminó de la mejor forma para para vasco pero sí en proyección que creo que si pudo funcionar saliste de la ciudad qué le faltaría vasco en este momento ya ganaste los campeonatos a la secta sí qué le falta vasco qué quiere hacer vasco fíjate que este más rivales a mí me gustaría verlos a ustedes contra el poder del norte a mí también me encantaría yo cuando estaba cuando estaba en méxico este luchaba mucho con ellos en contra de ellos pero todavía no estaba cartabrava así es de río bravo cartabrava está en la naucalpa en esto entonces con la máscara con la máscara este era río bravo tito y el tigre así es río bravo andaba por allá recién llegaba hombre sin miedo el areo y todos ellos sí 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 y me gustaría también pero es que ahorita pues somos dos y ellos son tres estamos esperando a galácter para ver si se pueda no crees que va a sonar algo insensible pero no crees que momentáneamente pudiera tomar alguien en lugar de galácter no sustituir tomarlo por cierto momento puede regresar a luchar o no puede regresar a luchar alguien más que ustedes tengan visualizado para unirse fíjate que hemos tenido en práctica citamos este práctica costa constante y los tres estamos de que no ok si somos si somos tres ellos nosotros tres nada más y si por lo pronto nada más nosotros dos ricos y yo buena gente me ha dicho que una lucha por los campeonatos con los bachner con la cuerda leno y con el hijo de bachner otros también con los hijos de la parca de la par de acuerdo estamos dispuestos a enfrentarnos a al luchador que sea traen bastante calor y me gusta su presentación me gusta su ritmo me gusta su forma de los movimientos dobles que ustedes tienen preparados que me encanta cuando hay una agrupación que hace eso con él los ha visto que les ha dicho con él que es la gran mente creativa en caos gente que ponen este no conociste a conan en la época sí 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 yo lo conocí el otro concepto que tenía yo bueno que me invitaron a mí que se llama se llamaba las night queens a tienes toda la razón era exótico estaba acá se llamaba no era polvo de estrellas polvo de estrellas enigma enigma yuriko así es y yo es correcto pero ni uno daba beso este no es que no era meramente exótico el concepto era era todo diferente era como que éramos de arquetos exacto mi personaje era con queto así es este en cada función sacamos cosas diferentes como montes de basura este hoyas de barro era como una mezcla de todas las agrupaciones donde cada quien había estado sí sí cada luchador cada compañero tenía su esencia y eso hacía eso fue la época de javier gonzález y de ellos ahí es cierto tienes como 2010 2011 sí más o menos como esas fechas me acuerdo sí me acuerdo regresarías a triple a o te gustaría el consejo fíjate que ahorita estoy estoy muy contento de la empresa caos me ha mister iguana realmente no se escuchaba si no es por caos esa es la realidad sí porque quieras o no caos es una empresa que es como es una catapulta es una catapulta se está cometiendo una catapulta y si regresaría tal vez al principio por fechas ok pero mi casa es caos consejo no te gustaría teniendo ahí a tifany fíjate que o no crees que te adaptes al estilo creo que es muy difícil porque si yo ahorita con la empresa caos que nos habla la oportunidad se han luchado con las dos empresas sí he tenido luchas con 2018 fue consejo parte de 2019 finge este estuvieron en el torneo de parejas también que estuvo tritón si mal no recuerdo o alguien de por allá titán titán este con varios luchadores del consejo y es diferente gente también diferente concepto tanto de uno y del otro este y eso habla bien de nosotros de rico y de un servidor porque sabemos luchar de todas las formas que nos pongan este ahorita le ganamos a gente de triple a le ganamos a gente del consejo super difíciles los contrincantes este pero estamos a la orden a lo que gusten pero sí me gustaría más un poquito triple a y se puede por fechas mejor ok qué le dices a toda la afición vasco en esta época de pandemia en esta época que los promotores andan viendo qué hacer cuando se regrese a la actividad qué luchadores ahora vi que traen un problema con estos muchachos que ni en su casa los conocen de SWE Shinola Wrestling Entertainment así no sé no sé el rico se metió en un problema y hasta tú la llevaste al último y lo último ya se metió caos etcétera qué le dices a toda la afición que está viendo el vasco pues que vienen muchas sorpresas que nos sigan ya sea en las redes sociales de caos o en un servidor vasco júnior estamos preparados para los que quieran para los luchadores que quieran esa empresa que de SWE que no sé no dicen los títeres de chabana y demás de mario de sales porque si tú ni sales ahí yo no salgo este una foto que subieron la semana hace 15 días que estuvimos en mario de sales este no sé y no hicieron nada de show fueron a hablar de lucha libre de lucha libre pero yo creo que es la envidia de la gente porque independientemente de que tú haces un programa de televisión no te quita lo bueno de los luchadores que sean de acuerdo eso es independiente es un programa es un show es un espectáculo otra cosa la lucha libre déjame decirte algo y a la afición que nos está viendo que en esos años yo no veía que fueras a llegar más lejos cuando era 2009 2010 que te conocí yo no veía creo que alguna vez llegamos a trabajar con llaves y candados juntos muy pocas esporádicamente pero ahora te veo convertido en un ruedazo te veo convertido en un ruedazo me encanta el trabajo que hacen con los delincuentes me gustan mucho las luchas que tienen con la secta me gusta lo que haces en caos y creo que están listos para muy buenas cosas de esos no te lo digo nada más a ti se lo he dicho a conan se lo he dicho a la gente de caos y así como hace unos días hice una entrevista y le tiré a un luchador que tenía aquí de frente a mí hoy te lo puedo decir estás convertido en un ruedazo no y muchas gracias roberto muchas gracias de tu parte este hacemos lo que nos gusta hacemos lo que nos gusta y cómo te diré se disfruta se disfruta cuando haces lo que te gusta se disfruta y más que nada también las palabras que te da el señor conan este y esto es muy interesante porque a veces te dice esto está bien está mal y tú piensas y es muy importante que te corrijan sí porque tú tú en tu mente piensas que estás haciendo las cosas bien con la persona más fría de la industria más fría no es y no es no me gusta y no me gusta estás mal aquí no aquí fallas aquí sí y aquí sí que sí pero aquí fallas ok entonces vamos a trabajar en esto para hacer siempre está en el nivel del que se quiere tiene que estar totalmente gracias vasco muchísimas gracias a ti i